El verbo to be, que os quiero ver escribiendo a todos. A todos. ¿Quién se lo sabe? Dímelo. Venga. En afirmativa. Bueno, ¿y qué significa? Porque si no sabe lo que significa, mal vamos. No, ¿qué significa el verbo to be? Cero estar. Cero estar. Y ahora de camino se puede estudiar de dos maneras. Mecánicamente y aburridamente o imaginando algo. Por ejemplo, ¿cómo soy yo? I am. Y así se coge el vocabulario. ¿Cómo soy yo? Guapo. Punto a trabajar. I'm beautiful. ¿Cómo soy? En hombre se dice handsome. También. Bien. Tú eres. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Venga, un adjetivo. ¿Cómo eres tú? You are clever, Juanjo. He is. ¿Cómo es él? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo es Miguel? ¿Miguel es strong? ¿Cómo es? Ugly. Feo. No, no. Así no se responde. Cuando te dicen algo que no te gusta, simplemente no hagas caso. Me entra por un día y me sale por el otro. No me importa lo que tú me digas. Lo que tú me digas a mí no me va a afectar. ¿Vale? O sea, si respondes que te ha afectado. O sea, que realmente tú piensas que eres feo. ¿Eres feo? Yo, no sé. No creo. Pero, amor. Él es... Algo bueno, por favor. Sin. Sin. Muy bien. Él es delgado. Ella es... A ver, Miguel, dile a Andrea cómo es. ¿Qué te ha dicho ugly? Venga. Ella también ha dicho ugly. Vale, vale. Sí, una palabra en inglés. ¿Cuál es el problema? Nada, nada. Nada, di hola. ¿Ves? Ya sabes algo. Entonces es mentira. No sabes nada, es mentira. ¿Cómo es Andrea? Alta, por ejemplo. ¿Cómo es alto? Tol. It se usa para animales o cosas. Iris. ¿Cómo? ¿Cómo? Dangerous. Muy bien. ¿Quién sabe lo que significa más dangerous? Peligroso. ¿Cómo somos nosotros, Miguel? ¿Cómo sois vosotros? Comparad conmigo. Jóvenes. ¿Y cómo son ellos, la gente que hay fuera? ¿Cómo? ¿La gente que está afuera está feliz? ¿La que está adentro no? ¿O qué? Es negativa, porque no hay tiempo. ¿Cómo es, Juan José? ¿Cómo es negativa? I am not. I am not. ¿Y comprimido? ¿Cómo es? You aren't. ¿Sigo? ¿Qué hago así? He isn't. He isn't. Muy bien. Sigue. He isn't. He isn't. Sigue. He isn't. Bien. We aren't. Bien. You aren't. Bien. You aren't. Bien. ¿Y la interrogativa? ¿Cómo es? Am I. Am I. Interrogativa es justo al revés, al revés que en afirmativa. Are you, Andrea, dime. ¿Cualquiera? No, tú, ahora tú, venga. Interrogativa, vamos. Is he? Sigue. Is she beautiful? Yes, she is. Is it dangerous? Yes, it is. Run. Are we happy? Yes, we are. Are you crazy? Tan loco? Yes. Are they... What? ¿Cómo son ellos? ¿O no son? ¿Morro? ¿Vamos? Que quiero que os duela la mano. Vamos, Andrea. Es que lo tienes que haber copiado conforme yo lo iba escribiendo. No tienes que esperar nada. Voy. Pero, ese es el 37. ¿Tienes un lápiz? ¿Que no te quiero llena? Dame un lápiz. A ver, un sexto son de poesía, 50 son de poesía, 180 son de novela. Entonces, 50 más 180 son 230. El resto, que son 70, son de historia. Y para saber qué fracción representa, sería 70 de 230. Digo, de 300. Que es 7 de 30. Lo que yo he hecho es calcular los que hay de poesía. Y luego sumarlo a los que me dan, que son de novela. 230. Sí. Si quieres le resta uno y te da 27. Digo... ¿Borro? ¿Borro? Have God. ¿Qué significa Have God? Have God. ¿La habéis estudiado comprimido o no? Pues yo lo voy a poner comprimido. Have God. Music. You've got. Rhythm. He's got. He's got. No es he's got. He has got. Así que no lo voy a poner comprimido. She has got. A car. Ella tiene un coche. It has got. A tail. Tail es una cola. We have got. You have got. They have got. Negativa como es. I haven't got. You haven't got. He hasn't got. She hasn't got. They haven't got. They haven't got. ¿Y interrogativa como es? Have I got? Have you got? Tiene que doler la mano. Lo siento mucho. Tiene que doler la mano. Si duele la mano es que habéis trabajado. Si no, no. Le quise bien a trabajar. No ha pasado el rato. Que ya habéis tenido todo el fin de semana va a pasar el rato. ¿Has. Have we got. Have you got. Have they got. Otra cosa me queda. El genitivo sajón. ¿Dónde voy a que tenéis que estar aquí y a estar rápido y no a perder el tiempo. El genitivo sajón indica posición. El coche de Juan. El coche de Juan en inglés no se dice The Car of John. Se pone primero el nombre Jones y luego el coche. Cuando la palabra es en plural, por ejemplo. La casa de mis padres. Sería My parents. Apóstrofe indica posesión. My parents house. Y a veces. Uy. He puesto la apóstrofe donde no hay. Aquí detrás. Y hay veces que no hace falta ni poner a qué se refiere. Por ejemplo. Mons. Significa el sitio de Mou. El bar de Mou. ¿Vale?